La línea señores de cañonazo por encima de la antesalista Coca-Cola viene la cuarta para los gigantes ¡Arre gigante! Bueno le sigue ganando la bola fácil a Ulises Joaquín que no ha traído nada al primer picheo de los dos bateadores que ha enfrentado Le han conectado, le han conectado de hitas, sé que es Richa la nota, ya lo había hecho Torres Y quedan un par de hombres en circulación, entra el coach de picheo, ha tenido mucho trabajo Bueno David Rosario va a rebajar esta noche parece Ha tenido mucho trabajo porque el picheo no ha estado bien sobre todo en la primera y la quinta entrada Porque Norge Luis luego en esas tres entradas del medio estuvo fenomenal Cuatro carreras para los gigantes en este quinto episodio ha fabricado tres Todavía hay oportunidad de seguir haciendo daño porque viene un hombre de fuerza como lo es Tyler Marikov Y luego si tiene chance Moisés Cierra porque solo hay un out en la entrada Los gigantes ayer solo pudieron fabricar dos vueltas y las consiguieron en la misma primera entrada O sea que se ha visto fluir la ofensiva sobre todo en esta entrada tras la salida del cubano Norge Luis Ruiz Que repetimos independientemente de que se va perdiendo el juego Tuvo una presentación muy decente esta noche Bueno un rally de tres carreras y el rancho ardiendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!